No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puede perder. No me abandones nunca al anochecer No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puede perder. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puede perder. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puede perder. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puede perder. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puede perder. Y así sabrás por qué mi canción te llama sin cesar. Me falta tu risa, me faltan tus besos, me falta tu despertar. No me abandones nunca al anochecer, que la luna sale tarde y me puede perder.